Y vamos a hablar de un caso que ha vuelto. Ha vuelto, digo, en el sentido de la información respecto de Roberto Giordano, ¿no? Lo que estamos mencionando aquí, Roberto Giordano, que todos lo conocemos. ¿A un paso puede ser de terminar preso, Luis? En realidad está imputado el delito de insolvencia fraudulenta. No es un delito grave desde el punto de vista punitivo de las escalas penales, pero tiene un condimento especial en el caso de Giordano, que es que él ya tiene una condena previa por evasión fiscal, lo cual lo complicaría en el caso de una futura condena. El delito tiene que ver con una especie de vaciamiento que ha hecho, o que se dice que se habría hecho de su empresa a los efectos de erudir responsabilidades de carácter fiscal y otras deudas. Esto hace que pueda entrar en aplicación esta figura, que implica casualmente esto, eludir la acción de la justicia al momento de que la justicia pretenda ejecutar bienes a los efectos de cobrarse alguna deuda basada. Él está viviendo en Uruguay en estos momentos. Exactamente. Él está allí erradicado en Uruguay desde hace mucho tiempo. Y alguien que lo conoce muy bien también, porque en algún momento ha trabajado con él, es Rubén Orlando, que está con nosotros. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? No, nunca trabajé con Roberto. Éramos competencia. ¿No fueron socios en algún evento? No, no, éramos amigos en un momento. Ah, amigos, más que socios. ¿Eh? Más que socios eran. Más que socios, pero terminó muy mal todo. Porque es un gran delincuente. Jordano, que hacía los mejores desfiles del país a nivel popular, lo hacía a través de la delincuencia. Nos conocimos nosotros en el año 80, más o menos. Y ahí empezó una amistad que duró unos años, hasta que un día una compañía donde yo hice una publicidad para un shampoo muy conocido, estaba entre él y yo para hacerlo. Y como él hacía desfiles en París, un ejemplo, y llevaba de 150 personas con pasajes truchos, eran pasajes que él tenía arreglados con una compañía aérea, con una persona de esa compañía, eran pasajes a Mar del Plata y fue detenido. En su momento estuvo tres o cuatro días detenidos y ahí la compañía de shampoo, de esta línea, lo descartó a él por eso, por estar preso. Y me tomó a mí, que yo tuve muchos años, de los cuales estuve haciendo, hasta en China y Japón, haciendo publicidad. ¿Vos creés que va a terminar preso, Jordano? Mirá, tiene muchos motivos. Jordano, aparte, llenó de billutería, el país te vendía a vos poner una billutería en 50.000 dólares y te ponía toda la billutería en negro. Bueno, esos fueron juicios que después los tuvieron. Llenó el país de billutería. Y después las tuvieron que cerrar a todas porque las inspecciones te caían y estaba todo en negro. Después las retenciones de los empleados durante años, las retenciones para jubilaciones, todas esas se las quedó. Los aportes. Los aportes jubilatorios. Los aportes jubilatorios. Después es un tipo que donde fue, en su momento, el 20% que donaba de los desfiles en Mar del Plata y Pinamar fue persona no grata, declarado persona no grata. Él no hacía últimamente ni en Mar del Plata ni en Pinamar, no podía pisar, por eso los hacía solamente en Punta del Este. Todo lo logró a través de la delincuencia. Era un tipo que, por supuesto, vos no le podés quitar mérito a un tipo que lograba y hacía esos desfiles porque tenía capacidad, pero lo hacía a través de delinquir. ¿Entendés? Entonces, yo no deseo que nadie vaya preso, Javier. No deseo que nadie vaya preso. A mí me hizo mucho mal. Hasta se quedó con un local mío en mi quiebra que él me venía amenazando diciéndome que se quería quedar con mis salones. Yo tenía 32 salones en ese momento cuando yo quebré y tenía más de mil empleados. Y un local que yo tenía, uno de los locales que yo tenía en Libertador y Gorostiaga, se lo quedó él, que también está dentro de las cosas que tiene ahí como declarado mal, no sé. Me hizo mucho daño. Él le hizo mucho daño a empleados. Porque vos, no sé, no hay que delinquir con nadie, pero una identidad X, no sé, podés estafar, pero a personas que laburaron con vos, que fueron tus empleados, que te dieron de ganar, y cagarte en eso me parece terrible. ¿Cuánto hace que no lo ves a él o que no hablas con él? No, no sé, muchísimo, muchísimo ni lo quiero ver, ni lo quiero ver, y creo que es un tipo que no puede pisar la Argentina, no puede pisar, te iba a decir, Buenos Aires, a Buenos Aires olvidaste. Pero es un tipo que no, 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 es un déspota, es un déspota, me hizo mucho daño, y hizo mucho daño a muchísima gente. ¿Cuál es el estándar de vida en Uruguay en este momento? ¿Cuál es el estándar de vida en este momento de Uruguay? Yo no sé, pero es un tipo de 10, 15 millones de dólares, fácil, estafó mucha gente, aparte sus peluquerías laburaban mucho, y tenía muchas, y entonces yo calculo que entre lo que estafó y lo que laburaba, y se declaró, se declaró, porque él se autoquebró, y a los 3, 4 meses de autoquebrarse, que dejó todo en la lona, estaba viendo un partido de Boca-Riven en España, la final que hicieron los Libertadores, en España, imaginate vos, qué sé yo, es un tipo que, fue medio mundo. ¿Vos creés que ese? Ya te digo, tenía capacidad, muchísima capacidad, como peluquero, terrible, un desastre, el peor peluquero que conocí, pero el tipo tenía capacidad, por eso llegó a ser lo que es, yo no le quito mérito en ese sentido, pero cómo lo logró, que se atrafé de estafar. Veo que no lo querés. ¿Eh? Nos damos cuenta de... ¿Cómo? Pero ¿y cómo voy a querer...? Escuchame, Javier, mirá, recién estaba hablando con una chica afuera, acá los pelotudos, nosotros, yo que tenía todo blanqueado, que tenía, y tenía cositas, todo el mundo tiene... A ver, pero yo nunca caí a un empleado, ¿entendés? Jamás, jamás me quedé con la plata de un empleado. Entonces, no es que lo que... Y yo quebré, perdí, me saquearon a mí, el gobierno de Menem, me saquearon, me robaron, me robaron, es más, el juez que me quebró a mí estaba en la Corte Suprema, jamás podía estar como juez en ese momento, que si está en la Corte Suprema no puede ejercer el poder de juez. Y yo en ese momento, con la incapacidad... ¿Pero quién era el juez? El juez ese que... Y ahora no me acuerdo el nombre, mirá. Me lo acordaba hasta hace dos años, no me acuerdo, un delincuente el tipo, porque después me enteré de su vida, después que dejó de ser, las cosas, los negociados que hacían, y vos te sentís muy boludo, te sentís muy boludo. A ver, un tipo, yo que tenía cuatro hijos, que tengo, gracias a Dios, y tengo nietos, que venga un tipo de esos y te quiebre de la manera como me quebraron a mí, yo perdí más de nueve millones de dólares, no es joda, porque al principio yo pensé con siete millones, no, después me saqué las cosas, las cuentas, mis propiedades, de lo que yo tenía, yo, aparte de peluquero, yo construía en Uruguay, y construía acá, con gente que nos hacíamos en los pozos, y construíamos... Era un tipo de acción. Laburé desde los 12 años, a los tres empecé a laburar con Miguel Romano, con Miguelito, y después laburé toda mi vida, mi vieja peluquera, y que vengan acá, en este país, donde yo soy un boludo, y este tipo que está en Uruguay, es el gran coso, porque es así. ¿Cuántos locales tenés hoy vos? No, hoy tengo tres. Tenés todavía el de la Villa 31, ¿no? Sí, sí, la Villa 31 tengo... ¿Funciona bien? Sí, aparte ahí enseñé a más de 8 mil personas, de que regrese a Brasil, porque yo me fui a vivir dos años a Brasil, y cuando quebré, estaba en pareja con una mujer brasileña y una nena de tres años en ese momento, aparte de mis hijos más grandes, que, bueno, viven todos afuera, menos el barrio que vive acá. Me fui a vivir a Brasil, porque no aguantaba más. La presión. Me sentía muy mal viviendo, sintiéndome, aparte, culpable de lo que me había pasado. Y ver cómo me remataba en un canal de televisión los locales. Contanos tu Instagram, porque tengo que ir cerrando, pero no quería perder la oportunidad de que vos también, ya que enseñaste también a muchos el oficio, aquellos que quieran comunicarse, que quieran ir a cortarse, que quieran tener consejo también tuyo. Y aparte te voy a terminar. Este es el Instagram tuyo. De este señor. Este señor, aparte, ya te he cerrado. Este señor no dejaba entrar... Mirá la persona, que su madre, para ser una mujer, una señora de color, no la hacía entrar al salón por la parte principal, sino por la puerta de servicio. Un delincuente. Un delincuente mala persona. Mi Instagram es rubénorlando-oficial. Rubénorlando-oficial. Oficial. Bien. Bueno, gracias Rubén por haber... Otro día vamos a ir con el móvil. Me vine como papelito de tu compañero. Sí. ¿Cómo va? Y viste que estás en las publicidades de los años. Un día vamos a ir con el móvil, un sábado, si nos permitís, a la peluquería ya en... Dale, venga, venga. Van a ser muy bien recibidos en la Villa 31. Y a ver cómo le enseñás también a los chicos y a las chicas del oficio, ¿te parece? Es lo más grande que hice en mi vida profesional. Dale. No me gusta perder ni a la bolita, pero bueno, rescato lo que hice en la Villa 31. Totalmente. De todo lo que me pasó. Y es muy valorable también. Gracias Rubén, ¿eh? Gracias por haber tenido.